Un enorme número de personas, en Argentina se calculan en el orden de 2 millones de personas y en toda Latinoamérica se calcula que hay unas 8 millones de personas infectadas por tripanosoma crucia. Estos números hacen que en estos países estén preocupados por esta situación y están interesados en el desarrollo de vacunas terapéuticas. El trabajo habla de una molécula quimérica que nosotros por ingeniería genética diseñamos basada en tres antígenos de tripanosoma crucia. Este antígeno, hemos estudiado, protege contra la infección aguda, pero además de la protección como vacuna profiláctica, también es importante en la enfermedad de Chagas desarrollar vacunas terapéuticas. La vacuna terapéutica es aquella que se aplica a las personas que ya están infectadas. Hay una enorme cantidad de personas actualmente infectadas por tripanosoma crucia y no hay tratamiento para la infección crónica. Entonces es muy importante conseguir una vacuna que sea terapéutica. Nuestros pasos en este momento están dirigidos hacia el análisis de si esta quimera es capaz de proteger a ratones ya infectados. Esta vacuna protege a los ratones de la infección, evita una pérdida de peso excesiva, evita una alta parecitemia, con lo cual esto se refleja luego en que los tejidos no están muy afectados y muy dañados por la presencia del parásito. No es una vacuna esterilizante, o sea, sigue habiendo parásitos después de la infección. Ahora el número es mucho menor y el daño que producen los parásitos existentes es mucho menor que si no estuviera en la vacuna. Tiene como ventajas el tema de que nosotros estamos utilizando tres antígenos diferentes, o sea, estamos generando respuesta inmune contra los tres antígenos, pero como están en una quimera, evitamos el costo adicional que es producir tres antígenos en condiciones de Good Manufacturing Practice. Esto es muy importante cuando una vacuna entra en un calendario de vacunación para determinada población porque el costo de producir la vacuna recombinante es muy elevado. La vacuna brindaría protección contra esta infección natural.